C.L.A.F.O. Music C.L.A.F.O. Music Vuelvo otra vez, te lo pido por favor, sé que te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez, te lo pido por favor, sé que te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez, te lo pido por favor, sé que te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez, te lo pido por favor, sé que te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez, te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez, te hice daño, perdóname mi amor Vuelvo otra vez